Cuando hablamos de seguridad, pues tenemos que primero entender que hay como dos aspectos. Uno es la percepción de seguridad que prevalece en una población. Y segundo, pues los fenómenos relacionados con lo que se conoce normalmente como seguridad. Usualmente estamos hablando nosotros de delitos y de crímenes en general. Habiendo dicho eso, pues es innegable que ha habido una mejora en ambos aspectos. Por un lado, pues ha habido una reducción drástica del número de homicidios, que es el tipo de delito que más temor, más preocupación causa en la gente. Y eso, consecuentemente, ha traído una mejora en la percepción de la gente de que las cosas van bien. No sabemos tampoco en qué puede terminar, digamos, todo este proceso de capturas masivas. Y uno observa con alguna sorpresa, digamos, la ausencia de respuesta por parte de los grupos pandilleriles. Difícil poder señalar una razón, ¿verdad? Pero, digamos, en un primer momento, cuando encarcelaron a los primeros 20 mil, digamos, ¿verdad? Uno habría pensado que el resto, pues, iba a reaccionar, digamos, de manera defensiva, ¿verdad? Ante este tipo de, ante las operaciones de la policía, ¿verdad? Esto nos trae quizás al otro aspecto, digamos, del tema de la seguridad y de las medidas del gobierno, ¿verdad? Entonces, esto no se puede entender si no se analizan los diversos contextos que rodean este tipo de situaciones, ¿verdad? Por un lado, pues, tenemos el tema puramente político, ¿verdad? En el que, pues, el gobierno, vamos a decir, con mucho esfuerzo y aparentemente con mucho profesionalismo, ¿verdad? Ha sido efectivo en reducir la operatividad de los grupos pandilleriles. Y también, lastimosamente, dentro de lo político, no se puede dejar de lado, ¿verdad?, la posibilidad, esto es algo de lo que no hay certeza, de algún tipo de, por lo menos, acercamiento entre el gobierno y los liderazgos de las pandillas, ¿verdad? Entonces, la ausencia de reacción, digamos, por parte de las pandillas hace pensar en la posibilidad de algún tipo de negociación, ¿verdad?, y que, pues, tenga como propósito disminuir los niveles de homicidio, ¿verdad? Y, a cambio, uno no sabe de qué. Y conste que estoy diciendo posibilidad, ¿no?, ¿verdad? Aunque, pues, personeros del gobierno han negado, ¿verdad?, que en todo momento que eso haya existido, ¿verdad? Pero, si esa negociación existe, en el momento que las condiciones, ¿verdad?, que en las que se sustenta se quiebren, se rompan o se debiliten o no se cumplan los compromisos por alguna de las partes, entonces, esto definitivamente, pues, puede desatar, digamos, una ola de violencia, ¿verdad?, probablemente de magnitudes similares a las que hemos tenido en el pasado. El ejemplo más reciente, digamos, es el incremento de homicidios que se dio a consecuencia del retiro, digamos, del gobierno del presidente Sánchez Herende, o la desvinculación de su gobierno de toda posible relación con la tregua, ¿no? Y, entonces, una declaratoria también, él hizo una declaratoria de guerra a las pandillas y la reacción fue que en 2015 tuvimos la tasa de homicidio más alta, ¿verdad?, en la historia del país, ¿verdad? El régimen de excepción, pues, yo lo veo nada más como un instrumento, ¿verdad?, que le permite al gobierno o, digamos, a las autoridades del sector justicia poder manejar los casos, ¿verdad?, de manera que se pueda asegurar que la mayor parte de estas personas van a ser condenadas a periodos largos de encarcelamiento, ¿verdad?, Entonces, digamos que ha sido un mal necesario, ¿verdad?, pero en todo esto, pues, está lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Y, pues, muchas personas que no tenían relación directa o de ningún tipo con las pandillas han sido detenidas, ¿verdad?, y han sido retenidas, digamos, en detención sin tener, digamos, realmente un delito por el cual, haber cometido un delito, ¿verdad?, por el cual estar ahí. Creo que ese ha sido un tema delicado. Da la impresión de que en tiempos recientes, pues, ese número de falsos positivos ha disminuido, ¿verdad?, y que las autoridades están siendo más cuidadosas en identificar a las personas que detienen. Prácticamente se va a convertir ya en algo permanente, ¿verdad?, esto lleva a que, no sé, yo no soy abogado y no podría decir con certeza que, pues, mejor tener ya, ¿verdad?, una ley especial estuviera diseñada en más o menos los mismos términos que el régimen de excepción, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más? Ah, ya le, pues, no sabemos. Puede ser infinito, ¿verdad? Puede ser infinito y de vuelta, como le digo, aquí viene el tema político, porque yo creo que aquí es donde ahora sí el gobierno debe ser muy, muy cuidadoso, ¿verdad?, de investigar bien a alguien para poderlo detener, porque, digamos, la popularidad o el apoyo de la población puede comenzar también a disminuir. Yo tengo una hipótesis, pero no la voy a expresar, pero no creo. O sea, las pandillas no han desaparecido, ¿verdad? Las pandillas no han desaparecido. Podría ser, podría ser que estén evolucionando, digamos, a actividades delictivas en las que ya no se necesitan tantos miembros, ¿verdad? Entonces, es necesario, digamos, desmovilizar, ¿verdad?, que usan un gran número de miembros. Y si por ahí va la cosa, pues, esto pareciera ser bueno para las pandillas, igual que bueno para el gobierno. Pero no.